Entre las cosas inesperadas que nos trajo el 2020, el que las fans del K-pop se convirtieran en referente de activismo, sin duda es una de las más llamativas. Las K-poppers, acostumbradas a recibir bullying y a ser menos preciadas por el fervor que profesan a sus ídolos, en junio, hicieron lo mismo con el hashtag almohadilla white lives matter. Usaron el hashtag para llenarlo de fotos, GIFs y vídeos y así hacer que las publicaciones de supremacistas blancos pasaran inadvertidas. Se dice que también estuvieron detrás del boicot a un reciente evento de campaña de Donald Trump. En este se esperaba una asistencia de 19.000 personas, pero solo llegaron 7.000. La asistencia era gratuita, pero con inscripción previa, así que, junto a varios usuarios de TikTok, decidieron apartar miles de espacios con la firme intención de no asistir, solo para ver la reacción de Trump con el espacio casi vacío en su primera aparición política en un buen tiempo. Fotos. Chelsea Google y el Mino, Getty y Machis. Ahora van tras Formhub. Mia Khalifa, retirada actriz de cine para adultos, ha declarado en varias entrevistas cómo fue víctima no solo de violencia y engaños, sino también de un pago desigual por su trabajo cuando trabajó en esta industria. Luego de que Mia publicara un gif de Yaebe Om, integrante de GOT7, para responder un tuit, se ganó el corazón de la comunidad capopera y por eso decidieron ayudarla. Las fans han publicado miles de videos con el nombre de Mia en la plataforma, para así dificultar que sus videos aparezcan en las búsquedas. Si bien las letras en el capop no son explícitamente políticas, su mensaje de autoestima y confianza ha resonado con fuerza en el público joven, principalmente entre mujeres y la comunidad afro. Este mensaje los impulsa a ser mucho más expresivos en cada aspecto de su vida, incluida la política, explícate Park, del blog El Estado Coreano siempre ha estado pendiente de lo que se escucha en el país. Durante los 70, bajo la dictadura de Park Chung-hee, la música era duramente censurada. En los 90, cuando el país atravesó una dura crisis económica, el entonces presidente el mensaje de amor propio y aceptación del capop que tanto les gusta a los fans no aplica para los integrantes de sus grupos, también han hablado de mejorar las condiciones de trabajo de los ídolos y ofrecerles acompañamiento en salud mental. Corea ocupa el puesto 10 en la lista de países con más suicidios. En 2019 sonaron los suicidios de la cantante Gu Hara, y Suli. Cuatro jóvenes idols del capop se han quitado la vida en menos de dos años. Unámonos para evitar otra muerte y honrar las vidas de Jong-yun, Suli, Gu Hara y Chai Na. Los aprendices y los ídolos a menudo llevan vidas difíciles llenas de entrenamiento intenso y poca autonomía. Le pedimos, fanáticos o personas preocupadas por el bienestar de los jóvenes, que pidan un trato más humano de estos artistas, decía la petición en chance.org que circuló sobre el tema. Aunque sin duda es curioso que sean precisamente las fans de un género como el capop las que estén dando el ejemplo en activismo digital, en realidad tiene mucho sentido. No son ningunas niñitas inmaduras y frívolas como creían muchos. No son. No son. No son. No son. No son. Gracias por ver el video.